Sobre el partido se va a expedir la Conmebol. Ahora, sobre esta mujer, ¿qué se despide? Sentido común, ¿eh? Se lo planteo. ¿Te imaginas poniéndole un cinturón o un chaleco de bengalas a tu hijo para entrar a la cancha porque te imaginas que no lo van a revisar? Finalmente fue detenida. Tras una orden del Ministerio Público de la Ciudad, fue detenida la mujer que ocultara bengalas bajo la ropa de su hijo de 9 años para ingresar al Estadio Monumental en la Superfinal. La justicia dictó una medida cautelar que impide por protección seguir difundiendo datos del menor y su familia. A través de nuestras redes recibimos un video donde había una vulneración de derechos. Inmediatamente nos comunicamos con la fiscal, quien ya había hecho de oficio las acciones judiciales y nosotros como parte de este Poder Judicial nos pusimos en colaboración y pusimos a disposición de la sociedad entera un teléfono para que pudieran llamarnos y aportarnos cualquier dato. Y a partir de eso nos aportaron los datos exactos para poder dar con el paradero de esta familia y automáticamente se cotejó toda esta información con el Centro de Investigaciones Judiciales. ¿Qué se hace a partir de casos como este? ¿Qué se hace con este caso puntualmente? Ante una vulneración de derechos, nosotros siempre decimos y destacamos que el 80% de las vulneraciones de derechos hacia los niños, de las violencias hacia los niños son cometidas por familiares o por conocidos. Por eso es importante estar atentos, por eso es importante denunciar, llamar a las líneas de ayudas que enseguida van a intervenir los organismos de protección y van a poder tomar las decisiones y las medidas que sean necesarias. Hay muchas medidas que se pueden tomar, entre ellas la última medida que dispone el artículo 39 de la ley es la separación del núcleo familiar, pero previo a eso hay tratamientos psicológicos, hay dispositivos que se pueden pensar dentro de la escuela, en los hospitales, un montón de medidas que para no derivar en algo tan traumático como es la separación del núcleo familiar.